¿Estás harta de tratar de ponerte esos apretados y rígidos jeans con los que ni siquiera te puedes mover ni respirar? ¿Y si pudieras combinar la suavidad y comodidad de los leggings con la elegancia y el estilo de los pantalones de mezclilla? Pues ahora es posible. Presentamos MyFit Jeans. Los jeans súper cómodos que les quedan a la perfección a las mujeres de cualquier forma, de cualquier tamaño y de cualquier altura. Garantizado. MyFit Jeans viene en dos sencillas tallas, 2'12 y 14'20. Así que no importa tu talla, MyFit Jeans siempre te va a quedar a la perfección. ¿Cuál es nuestro secreto para estos increíbles jeans? Nuestra tela patentada Demi-Flex Tech, que instantáneamente se ajusta a tu tipo de cuerpo. MyFit Jeans nunca va a pellizcar ni dejar marcas en tu cintura, así que podrás lucir tu increíble figura desde todos los ángulos. ¿Quieres pruebas? Pues veamos las reacciones de estas mujeres cuando les mostramos MyFit Jeans por primera vez. Estos no me van a quedar. Mira, mis muslos son más gruesos que los jeans. Oh, wow, toalla única para todas. La verdad no creo que todo esto entre en esto. Oh, wow. Oh, wow. ¡Eh! ¡Mira mi trasero! Me quedan perfectamente. Son como un hermoso y suave guante. Cuando me los probé, me puse un poco emocional. Me siento tan hermosa. Alta, chaparra, con curvas, atlética, delgada o plus. MyFit Jeans están hechos para todas y para todos los cuerpos. Además, MyFit Jeans viene en tres colores diferentes. Azul claro, azul marino y negro. La tela se estira y ajusta para acentuar tu figura igual que tus jeans de diseñador favoritos. Y también son tan suaves y flexibles como si fueran leggings. Se mueven contigo. Te puedes agachar, brincar, bailar, patear y también recostarte a descansar cómodamente. Son los pantalones perfectos para estar activa y son muy resistentes a las arrugas, así que son perfectos para viajar. Olvídate de pasar horas y horas buscando en las tiendas y de probarte 20 pares de jeans. Olvídate de tratar de entrar en jeans que no fueron hechos para ti. Finalmente, hay unos jeans hechos justamente para ti. Y para ti. Y para ti. Y para ti también.